holanda banda estamos nuevamente en freedom unite para continuar con la serie de vídeos de mejores armas en freedom unite esta vez voy a hablar sobre cuernos de caza porque porque no es la condamosa después de todo mejores condamosas en este juego a diferencia de los otros vídeos como el de lanzapistola katana no los voy a separar así por mejores elementos o por mejor estado porque es algo que no creo que valga la pena clasificar en este tipo de armas así que directamente voy a ir mostrando las que tengo las que tengo creadas y mejoradas e ir comentándoles empezando por las de menor a los de mayor rareza comenzando primero con el cuerno nativo este es uno de los cuernos que le dan al comienzo del juego me parece o que te puedes crear la verdad que es muy bueno para comenzar la peculiaridad es que ya con la última mejora en rango g sigue con nota blanca si recuerdan los primeros cuernos crecen en rango bajo tiene notas blancas y cuando es mejor hacer rango alto de rango que ya tienen nota rosa pero este cuerno se queda con la nota blanca así que te dará la que pequeño más allá de eso un cuerno bastante bueno tiene 1400 de ataque que es un buen daño base y un poquito de fila morado unos 14 puntos de defensa que vienen bastante bien con dos ranuras y no tiene afinidad y claro lo que venía destacando las notas siempre trato de crear recuerdos que tengan la nota roja porque es la que da ataque sea ataque pequeño o ataque grande siempre es algo bueno aumentarle el daño a todo el equipo la nota azul dará efecto de generar resistencia lo que viene excelente para arqueros lanceros y duales además combinando vamos a tener un aumento de salud por lo que esta combinación notas creo que es una de las mejores y más básicas que te puedes crear en el juego voy a pasar por encima de el cuerno de casa de velocidrome y voy a pasar directamente a esforzando que tiene mil 508 puntos de ataque muy buen round muy buen rato tiene este cuerno que también es uno de los primeros que te salen al inicio del juego creo que siendo la rama de minerales 20 puntos de defensa que vienen bien un fila morado pobre también tiene nota blanca y tiene nota roja y nota verde los cuales combinando que me parece que te dan aumento y defensa lo cual viene excelente para todos los miembros del equipo el siguiente es flauta de reina que tiene notas verde y amarilla son melodías referentes a salud que te pueden curar y ayudar con la restauración de salud y tiene también protección divina lo cual es muy muy raro en el juego que puede ayudar bastante rango que evitar putazos que sean demasiado fuertes aún así no destacó mucho de este cuerno 1248 es un daño ok el atributo hielo que tiene está bastante bien aunque como dije no destacó el elemento en este tipo de armas tiene una ranura 0% de afinidad pasamos al siguiente zz literalmente porque es de sueño el conga jungla cuerno de conga lala no soy fan de las notas que tiene son notas que dan salud y negar resistencia 1456 el daño está bien para no tener afinidad pero tampoco tiene ranuras no lo suelo usar casi nunca sinceramente así que voy a hablar mucho más del siguiente cuerno flauta bruta cuerno de queso rojo este cuerno es uno bastante god las armas de queso de por sí tienen bastante elementos en competencia las armas de kirin no tenemos cuerno de aquí en este juego pero el queso es una muy buena opción sobre todo porque sus armas suelen tener bastante bastante raro para hacer armas elementales 420 de trueno natas verde y roja que es otra combinación bastante buena un buen morado tiene una ranura y 0% de afinidad sé que no vale la pena el elemento en armas de impacto pero el de este cuerno es bastante elevado similar caso con show volcánico cuerno de vasarios la verdad me encanta el diseño de esta arma literalmente es una guitarra y tiene bastante elemento 400 de fuego con 1300 de raw o sea es muy parecido a flauta bruta no tiene afinidad y dos ranuras encuentro este cuerno muy muy bueno para cazar ucanlos porque tiene anti temblor anti hielo y otras salidas que pueden ayudar a contrarrestar los ataques de lukanlos next one uno de los cuernos más infravalorados en mi opinión el chamisen cuervo de xiangaruga 1400 de raw bastante bueno 180 de veneno podría tener un poquito más pero está bien lo paso notas amarilla y rojo porque da ataque grande y se puede aumentar también la defensa con resistencia dragón no tiene ranura no tiene afinidad le puede sacar un poquito de filo amarado tiene bastantes puntos a favor para hacer un cuerno de rareza 9 esta es la mejora final no tiene mejora de rareza 10 pero aún así le da pelea de los mejores cuernos creo que le pondría en un top 5 de cuernos de casa al chamisen me extraña que no lo usen tanto en pelea sobre todo el garuga es un monstruo entre comillas sencillo de formiar no es un dragón anciano como el freedom xd por lo que no es un cuerno súper complicado de hacer y tiene muy buenas estas para ser de g2 por separado voy a hablar del flauta que suje y de la rana artesanal porque son los únicos cuernos que tienen esta combinación de notas azul y amarillo son cinco cuernos que tienen melodía para aumentar el elemento también iba a mencionar la falta que es un normal pero su mejora se queda hasta rango alto este es su caso raro porque la flauta que es su original no tiene mejora de rango g pero cuando matas al local no se desbloquea esta versión la cual es muchísimo más poderosa que la de rango alto y junto con rana artesanal creo que los únicos cuernos con esta combinación de notas así que si quieres aumentar el ataque elemental de tus compas pues aquí tienes dos opciones personalmente recomiendo más flauta que suje porque tiene filo morado la banda artesanal no tiene filo morado y tiene mucho mucho elemento 500 de elemento además la falta que suje tiene tres ranuras así que viene excelente si te quedaste corto en alguna habilidad o crees aumentar no sé ataque o ojo crítico y ahora si empezamos con los cuernos de casa de realizar 10 vamos a comenzar con la casta mía bicolor cuerno de el damn show este es uno que personalmente me encanta sobre todo por los sonidos la música que hace pero además creo que es uno de los primeros cuernos que te cruzas que tienen notas rojo y azul 1400 muy muy buen raw 260 de agua y 20 puntos de defensa sin roduras sin afinidad negar resistencia ataque grande salud estas notas son excelentísimas para arrancar rango g clic clac es el cuerno de damn show series a uno de los primeros cuernos que te vas a encontrar con filo morado natural cambia de nota azul por una nota verde por lo que nos da ataque defensa y recuperación de salud la verdad que muy muy bueno para ayudar a tus compas en rango g cuando están siendo papeados y es un cuerno bastante bueno bastante completo 34 puntos de defensa aún así me quedo con castañuela bicolor para el hecho de que tiene algo más de raw sin embargo creo que me quedo más con castañela bicolor porque hay mejores armas con filo morado y más raw que el clic clac o que bien tienen filo blanco y más raw y son mejores si le pones afilado más uno caso que ahora voy a comentar siguiente volcán al form al por como se pronuncie cuernos de la vacío está bastante bonito el diseño me gusta notas amarillo y rojo como el de garuga 1400 de raw y 300 de fuego tiene menos 10 por ciento de afinidad y una ranura prefiero este sobre el de basario por los motivos que expliquen no veo que sea muy conveniente usar el elemento en cuernos de casa además la nota roja ya lo hace valer mucho más la pena que el de basario el problema aquí radica en ese filo morado que es muy pobre ahora sí uno de los mejores cuernos del juego flauta demonio oscura desde que mate por primera vez al narga y vi este cuerno de casa dije puta que buenas armas tengo que hacérmela y me pregunto si vale la pena valió cada punto segundo está rojo y azul creo que en rango alto este cuerno está súper mamadísimo por varios motivos primero el rojo que se carga es bastante decente y tiene filo blanco así que si te pones un ser con una fila de más uno en rango alto ya tienes filo morado para rango alto o cuando estás ingresando al rango g1 y aparte de eso tiene dos ranuras y 50% afinidad que es altísimo ese daño recuerden un golpe crítico es 1.25 por ciento de daño así que se traduce en que la mitad de tus golpes van a ser pupa extra por ahí puede pegar un poquito con el tema del ataque pero con filo morado y con habilidades eso se puede compensar y hacer un cuerno muy muy equilibrado en todo sentido y gran apoyo encima en combate cuerno de tigrex el cuerno de narga kukai de tigrex parecen bastante son el shin shang ambos tienen filo morado el cuerno tigrex tiene como 250 puntos más que el de narga pero claro de alguna forma hay que equilibrar las armas el cuerno tigrex tiene menos 30% afinidad y no tiene ranuras tiene nota celeste y rojo sólo hay dos cuernos en todo el juego que tienen estas notas el de tigrex y el de fatalis con cuál de ambos debería quedarme eso dependerá del set que vayan a llevar en este juego no existe masa no existe aguijón y lo máximo que vamos a poder subir la afinidad es 30% así que si llevamos el cuerno de tigrex vamos a poder cancelar la afinidad vamos a quedar en 0 pero nos quedamos sin críticos en contraparte el cuerno de narga kukai ese daño bajo lo podemos compensar con ataque grande e incluso aumentar la afinidad porque tenemos dos ranuras si tuviéramos experto más 3 la podríamos subir hasta a un 80% o sea 8 de 10 golpes van a ser daño extra así que dejo ese dato para los que le interesa hay casi se me olvida la combinación de notas del cuerno de tigrex da tapones de oído lo que viene muy muy bien para monstruos como diablos y garuga por ejemplo flauta lunar creo que es uno de los mejores cuernos de elemento dragón 420.700 de raw cuerno de ratián dorada dos ranuras no tiene afinidad bastante prescindible las notas no son muy buenas no da ataque y no da defensa no da buenas melodías que destacar ocarina genio cuernos de chameleos este es bueno para envenenar va excelente para daora siete ostras lunastras para cánceres el aura creo que está ahí nomás o sea 1300 raw esta oak el veneno es muy alto por lo que vas a envenenar bastante rápido no 0% de afinidad dos ranuras y notas verde y azul son gaoren cuerno de shen gaoren ahora este cuerno creo que es el mejor cuerno para hacer es pierna y para jugar en solitario mil quinientos sesenta de raw treinta y seis puntos de defensa fila morado decente una ranura y 0% de afinidad es un caso raro dado que las armas con muchos raulas suelen equilibrar bajando la afinidad o dándole un afilado asqueroso pero no es el de este caso incluso le puede sacar fila morado y no hay nada de afinidad negativa muy bueno para ir ofensivo para atacar para ir en solo dado que tiene notas azul y amarilla la cual no las encuentro del todo inútiles da cancelar viento negar resistencia resistencia a los dragones entonces sirve un montón en grupo para cazar daoras dado que cancela ese aura molesto puedes ir al desierto de noche o a las montañas nevadas y negar resistencia para cancelar el frío en conclusión el mejor cuerno para cazar en solitario y hacer speed sin preocuparse por tocar melodías a cada rato creo que es este son ahora seguimos con flauta divina no sabía si incluirlo en la lista pero es cuerno de chamatsukami pero te lo puedes crear ya desde rango alto me parece la razón por la que estaba en duda de si incluir este cuerno es porque tiene muy pobre raw las armas de chamatsukami son más para paralizar pero hay ocasiones en las que ido en casas de rango g en misiones de 10 minutos no es llegado a paralizar ni una vez al monstruo así que sólo podría recomendarla en monstruos que si sean muy muy débiles a los estados como podría ser por ejemplo el plesiod tiene torranuras 0% de afinidad me olvidé de desactivar el discord me puedo sacar filo amarado pero si tengo ese raw bueno no es que haga mucho pero el otro motivo que sí hace valer la pena es que tiene notas azul y rojo ya saben ataque grande negar resistencia pero por lo demás xd loud amenaza fatal y se instale el nombre de qué monstruo es el hermoso diseño como todas las armas de este bicho como tírex únicos dos cuernos con notas celeste y rojo bastante buen raw pero lamentablemente lo tira para atrás el afilado tiene fila azul incluso en su mejora final no le vamos a sacar morado 1456 de daño 320 de dragón tienen horduras o la afinidad en rango que es muy importante el filo morado por lo que no tiene el fibra morado creo que es la única pega de esta arma porque luego está bastante rotico está bastante bueno en todo lo demás 456 de daño es un daño elevado me parece que tiene incluso más que la flauta de ratian dorada a pesar de eso lo suele usar bastante en casas de dragones ancianos tipo como teostra por ejemplo para romper los cuernos y las notas son muy muy buenas y tapones de oído y ataque ya lo hacen ver totalmente la pena el otro fatalis el ancestral blanco ario notas verde y rojo otra combinación notas muy muy deseada este si tiene filo morado pero no es tan bueno el 352 de daño 380 de dragón defensa más 8 no tiene roturas no tiene afinidad en comparación al de fatalis negro apuntan más al daño elemental que al raw la combinación de notas es muy buena ambos cuernos tienen combinaciones de notas muy muy buenas una tiene filo morado el otro no las notas verde y rojo la encontrás en muchos cuernos la nota celeste y rojo va a costar bastante más uno carga más raw y el otro menos así que saquen sus conclusiones ustedes y los últimos dos cuernos serían el del dios oscuro y el dios blanco primero cuerno de acantor uno de los mejores cuernos que te podrías encontrar que en rango alto y que si vale la pena rango g las notas son una cagada así que no las vas a tocar en batalla pero el raw que tiene es muy muy bueno 1700 puntos alcaverga no hay ranuras y 45 por ciento de afinidad no soy fan de las armas de acantor la verdad todas tienen filo verde filo verde en rango g da un poquito de asquito pero podría ser la obsesión con esta arma dado que los cuernos todos los cuernos tienen auto mejora y te dan algo parecido a esgrima por lo que no te va a rebotar nunca nunca el arma mientras mantengas activa esa melodía por ahí le puede sacar un poco de filo azul pero no creo que valga la pena y pues sería un cuerno que usaría más en solitario que en grupo porque no es como en p3 que ahí ya tiene una combinación de notas que de ataque pequeño y defensa pequeña y el último cuerno para finalizar el del dios blanco cuerno de ucanlos este está un poquito mejor que el de acantor 1820 de raw 120 de hielo pero no se interesa 10 puntos de defensa fila azul a que le puedes sacar filo blanco pero como venía diciendo el raw le suelen equilibrar de otra forma que sea dejando la afinidad o el filo bueno en este caso es ambas menos 30% de afinidad no tiene ranuras pero lo que me atrae de este cuerno además del raw son las notas notas verde y rojo por lo que da ataque y otras fueas que se me olvidaron recuerdo haber ido de casa con otros tres gringos en hamster fest y todos llevábamos el cuerno de ucanlos y madreamos a un diablos nos íbamos subiendo el ataque y noqueando a cada rato al pobrecito con la auto mejora no nos rebotaba el cuerno en la cabeza y que se murió súper rápido reviendo recuerdos y pues buenos señores estos son los que veo los mejores cuernos de casa del juego ojalá que se haya servido este vídeo ya saben en el like de la campanita suscríbase y pues todo eso recuerden que tengo un vídeo viejísimo pero muy bueno explicando el funcionamiento del cuerno de casa en freedom unite y también en el portable tercero y también en double cross también en double cross y también en raíz de hecho me falta solamente de war y 4u pero bueno 4u es el estilo gremio y warp si lo tengo pendiente la verdad también otro vídeo explicando todos los efectos del cuerno de casa en freedom unite si quieren saber cuánto aumenta el ataque cuántos aumenta la defensa qué es lo que hace recuperación de salud y qué hace cada nota del cuerno de casa les dejo el link del vídeo en la descripción bendiciones para todos los main cuernos de casa tengan una buena semana y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo gracias a los miembros del canal héctor el cazador adrián y manjar chiquito y así ya nos vemos en un próximo vídeo hasta luego